Hola, ¿cómo están? Esta es la emisión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. Hoy vamos a hablar de Redox, vamos a mejorar un poquito esas habilidades que seguro ya tienen y si todavía no lo han entendido, seguro lo van a entender. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar con la que tenemos aquí arriba. Ok, la primera cosa que vamos a hacer siempre cuando tengamos una reacción que presumamos vamos a balancear por Redox, es asignar los estados de oxidación. Solo así vamos a saber si, digamos, ese método se acomoda la reacción. ¿Cómo se hace eso? Entonces, si no recuerdan cómo hacerlo, pásense por este video, si está en el celular, tóquenlo por aquí y allá les explico muy bien cómo se hace. Entonces, una vez asignados los estados de oxidación, la reacción nos queda de la siguiente manera. La siguiente cosa que vamos a hacer es algo un poquito diferente a lo que planteaba en el otro video y es que vamos a listar los diferentes alimentos con su respectiva cantidad y sus estados de oxidación. ¿Cómo así? Entonces, aquí tengo un potasio, entonces lo voy a escribir tal cual. Tengo un potasio, un manganeso que tiene estado de oxidación más 7, estado de oxidación más 1 para el potasio y en este caso tengo 4 oxígenos, entonces voy a poner 4 oxígenos con su respectiva carga que es más menos 2. Aquí queda el hierro que tiene más 2, un azufre con más 6, 4 oxígenos con menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al agua. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para solucionar dos cosas. Una es el siguiente paso que vamos a poner y el siguiente identificar qué estado de oxidación está cambiando, que es el segundo paso en cualquier balanceo redox. Entonces, si ustedes miran aquí, el potasio tiene exactamente el mismo estado de oxidación que tiene allá, así que él no va a ser el que cambia. Vamos a mirar al manganeso, vemos aquí al manganeso con más 7 y en este lado está con más 2, el cambio de estado de oxidación. ¿Cuál otro elemento cambió de estado de oxidación? Entonces, tenemos al hierro aquí con más 2 y aquí al hierro con más 3. Esos dos elementos cambiaron su estado de oxidación, el resto no lo hicieron, así que ellos no van a interesar en este momento para el balanceo. ¿Cuál es el siguiente paso? Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción. Eso lo vamos a hacer precisamente con esos elementos que acabamos de identificar. Entonces, tenemos al manganeso, lo ponemos así tal cual como está escrito ahí. Entonces, tenemos al manganeso, bien, que tiene estado de oxidación más 7 y va a cambiar para convertirse en manganeso, pero ya no es manganeso más 7, sino es manganeso con estado de oxidación más 2. Bien, ahora vamos con el hierro. Tenemos al hierro que tiene estado de oxidación más 2 y él va a pasar a estado de oxidación más 3. Sin embargo, ¿para qué hicimos esto? Precisamente para saber la cantidad que va a ir aquí en esta ecuación. Esto tiene un 2 aquí, por lo tanto yo pongo ese 2 aquí. ¿Listo? Y ya plantee mis ecuaciones. El siguiente paso va a ser muy sencillo. Recuerden siempre que este paso va de primeras. Vamos a balancear la masa. ¿Qué quiere decir eso? Los átomos que están a este lado de las semirreacciones tienen que ser exactamente los mismos que están a este lado. En el caso del manganeso tenemos 1 y 1, o sea, que no hay ningún problema. En el caso del hierro tenemos 2 hierros a este lado y aquí nada más 1 hierro debemos balancear la masa. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo exactamente el mismo número a este lado. Entonces tenemos ahora 2 hierros a un lado y 2 hierros al otro. Por favor, no se confundan con estos números. Esos números corresponden a los estados de oxidación. No son la cantidad de los átomos que hay de cada elemento. Eso es muy importante porque es una confusión muy común. Ahora, ya balanceamos la masa. Muy fácil. El siguiente paso es balancear la carga. ¿Cómo se balancea la carga en una ecuación Redox? Siempre lo vamos a hacer agregando electrones. Bien, yo sé que existen muchos métodos que dicen que gana, que pierde, que los pongo a este lado, que los pongo acá, ponen un más, ponen un menos. Para mí eso puede llegar a ser confuso. Simplemente vamos a poner electrones. ¿Para qué? Para que la carga sea exactamente igual en los dos lados. Tanto aquí como aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si ustedes notan aquí, tenemos 7 cargas positivas. Y aquí tenemos 2 cargas positivas. La idea es que la carga sea la misma en los dos lados. No 0, no. La misma carga. Ya sea más 2 o sea más 7. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo acabo de decir, con electrones. Los electrones son negativos. Así que ellos siempre se van a cancelar con las cargas positivas. Por lo tanto, cuando yo tenga que hacer este paso de balanceo de carga, lo que voy a hacer siempre es que donde me está sobrando carga positiva, ahí voy a poner electrones. Entonces, aquí me está sobrando carga positiva porque más 7 es mucho más positivo que más 2. Así que a este lado voy a poner las cargas negativas, o sea, los electrones. ¿Cuántos electrones voy a poner? Pues los suficientes para igualar la carga del otro lado. Entonces, tengo 7 aquí, 2 aquí, pues lo que voy a hacer es que voy a poner 5 electrones. 5 electrones que son negativos y 7 cargas positivas, pues me da 2 cargas positivas que son iguales a estas 2 que están acá. ¿Listo? Ahora vamos con el de abajo. Tengo un hierro con más 3, pero son 2 hierros con más 3, por lo tanto será 2 por 2, 4 cargas positivas a este lado. Y a este lado tendré 2 por 3, 6 cargas positivas. Entonces, tengo 6 positivas acá, 4 positivas, necesito igualarlas, por lo tanto voy a poner electrones donde me sobra, es decir, voy a poner 2 electrones. Bien, así de sencillo es. Y ahora vamos al tercer paso, balance de electrones ganados y perdidos. Estos electrones deben ser exactamente los mismos. ¿Por qué? Pues porque en este caso hay unos electrones que están circulando. Si esos electrones entran aquí para el manganeso es porque salieron de algún lado. Si fueron 5 tuvieron que haber salido de algún lado, en este caso salieron del hierro. Así que por eso es que los voy a igualar. ¿Cómo los igualo? La manera tradicional es cruzar estos dos coeficientes, es decir, esta cosín de arriba la voy a multiplicar por 2 y la de abajo la voy a multiplicar por 5. Entonces simplemente tendré que las voy a multiplicar y eso queda de la siguiente manera. Un 2 para este lado, un 5 para este lado. Bien, ahora vamos a poner la ecuación resultante de estas cosas. Vamos a cruzar una raya y empezamos a operar cada cosa. Entonces voy a tener 2 por 5, 10 electrones. Como están a este lado de la flecha, pues lo pondré a este lado precisamente de la flecha. Entonces voy a tener 10 electrones a este lado. Listo, ahora 2 por el manganeso pues me da 2 manganesos 7. Entonces tengo 2 manganesos con más 7. Ahora, sigo en este lado, todavía no me pasa al lado de allá. Tengo 5 por 2, 10 hierros. Que están con carga más 2. Y ahora sí, puedo poner la flecha porque ya acabé con todo lo de este lado. Entonces tendré la flecha. Y seguiré con esa misma operación que estoy haciendo. Entonces voy a tener 2 por el manganeso 2, pues me da 2 manganesos 2. Sigo en este lado, 5 por 2, 10 hierros. Entonces serán 10 hierros con más 3. Y ahora, 5 por 2, 10 electrones. ¿Listo? Ahora, hay una cosa muy importante que hay que recordar cuando obtenemos esta ecuación. Y es que las especies, si están en lados diferentes de la ecuación y son la misma especie, se van a restar. Si están en el mismo lado de la ecuación, se van a sumar. En este caso vamos a tener que ninguna de estas especies se está repitiendo. ¿Por qué no se repite? Porque no tiene la misma carga. Pero los electrones sí se están repitiendo. 10 electrones de este lado menos 10 electrones de este lado, pues eso me da 0 electrones. Y así me doy cuenta que dice bien el paso del balanceo de los electrones. Si llegan a obtener cantidades distintas de electrones a cada lado de la ecuación, es porque algo va mal. Bien, entonces aquí ya casi que vamos a acabar. ¿Qué nos queda? Tomar estos coeficientes que acabamos de obtener y trasladarlos a esta ecuación, a la ecuación original. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Tenemos 2 manganeso 7. Yo me voy a donde está el manganeso 7. Entonces pongo 2 y coloco toda la sustancia en la cual está participando el manganeso 7. Es decir, el permanganato. Es decir, el KMO4. ¿Listo? Ahora sigo con la ecuación tal cual como la tengo arriba. Tenemos que son 10 hierros con carga más 2. Entonces aquí está participando el hierro con carga más 2. Le voy a aplicar este 10 a todo esto que tengo acá. Entonces será 10 del sulfato ferroso. Listo. Sigo. Más. El ácido sulfúrico no está participando acá. Lo dejo tal cual como está. Entonces vamos a poner ácido sulfúrico. Y ahora voy al otro lado de la ecuación. Y vuelvo ahora sí con el manganeso pero 2. También tiene un 2. Se lo pongo a este que tiene acá. Así que será 2 veces el sulfato de manganeso. Y ahora entonces seguimos de nuevo con el hierro. Acá hay una cosa súper importante y deben tenerla en cuenta. Cuando yo paso estos coeficientes hacia arriba no los paso tal cual. Debo analizar hasta dónde los estoy llevando. Entonces aquí me dice que tiene que haber 10 hierros. Cuando me voy acá yo noto que este hierro tiene un 2 debajo. Así que si yo pongo un 10 y lo multiplicara por 2 eso me daría 20. Y la ecuación me está diciendo que deben haber 10 hierros. Así que en vez de poner un 10 voy a poner un 5. Pongo 5 y al sulfato férrico. Entonces cuando lo multiplique 5 por 2 me va a dar el 10 que precisamente obtuve aquí. Mucho cuidado con eso porque es un error también muy común. Y pues pongo las otras dos sustancias que no se vieron afectadas por el procedimiento que acabamos de hacer. Listo. Ya hice mi transferencia de los coeficientes. Y ahora ¿qué me queda? Terminar de balancear la ecuación. ¿Cómo se termina de balancear esta ecuación? Por tanteo. Bien, no lo voy a hacer aquí. Si no recuerdan cómo es el tanteo vayan corriendo a ver este video. Si está en el celular por aquí arriba. Allí explico muy detalladamente cómo se hace el balanceo por tanteo. Vamos a aplicar ese balanceo a esos elementos que no hemos tocado todavía en la ecuación. Y cuando lo hacemos entonces la ecuación nos queda balanceada de la siguiente manera. Esta de acá es la ecuación que finalmente se obtiene balanceada. Estos dos coeficientes son los que se obtienen después de que se hace el balanceo por tanteo. Pero pues como pueden darse cuenta teníamos esta ecuación y llegamos aquí. No es una cosa difícil. Aparentemente pues uno la ve y por lo que tiene tantas sustancias incluidas puede llegar a ser como asustadora. Y uno de pronto si la ve en una evaluación se asusta muchísimo. Pero pues realmente no es tan difícil si siguen bien los pasos. Y son metódicos en cada asignación de estado de evaluación que hagan. En las diferentes cancelaciones y demás. Ahora vamos con la siguiente reacción. Esta corresponde a la siguiente reacción. Tiene una pequeña particularidad que ya vamos a ver cuál es. Vamos primero a hacer lo primero. Es decir asignar los estados de oxidación. Y una vez asignados desglosar cada elemento. Bueno entonces ya como hicimos esto. Ahora vamos a mirar quién cambia de estado de oxidación rápidamente. Tenemos al calcio con más dos a los dos lados. No es el caso. Tenemos al yodo. Aquí hay dos yodos. Acuérdense que esto es por ese paréntesis. Ese dos está afectando lo que tenga adentro. Entonces aquí tenemos al yodo que tiene más cinco. Y a este lado el yodo tiene estado de oxidación cero. Ahora tenemos al potasio que tiene estado de oxidación más uno en los dos. Generalmente él nunca va a cambiar. Pero tenemos al yodo con menos uno. Que a su vez va a pasar a yodo cero. Bien. Y el resto pues como lo pueden ver el cloro tampoco se ve afectado. Vamos a escribir las semirreacciones como las tenemos ahí. Tenemos dos especies de yodo más cinco y que se van a convertir en dos yodos con estado de oxidación cero. Ahora también tenemos al yodo menos uno. Es un solo yodo. Que también lo vamos a relacionar con este. Y cambiará a dos yodos con estado de oxidación cero. Yo sé que eso parece extraño. Pero es la manera en la cual vamos a proceder. Cuando un solo elemento es el que se está oxidando y reduciendo al mismo tiempo. Bien. Es decir. Él actúa como agente reductor y agente oxidante al mismo tiempo. Si no se acuerdan de eso. Vayan a ver rápido este video. Y les va a ayudar. Bien. De aquí para allá. Ya establecimos las semirreacciones. Y vamos a seguir exactamente los mismos pasos. Que seguimos en la otra reacción. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces lo primero es balancear la masa. Dos y dos. Masa balanceada. Dos y uno. Masa no balanceada. Vamos a poner un dos. Ahora vamos a seguir con el balanceo de la carga. Acuérdense. La carga solo se balancea poniendo electrones. ¿A dónde? A donde haya más cargas positivas. En este caso tenemos dos por cinco. Diez cargas positivas. Y dos por cero. Cero. Es decir. Cero cargas positivas. Aquí hay diez cargas positivas. Y a este lado hay cero cargas positivas. Como está sobrando. Entonces voy a poner aquí. Diez electrones. Ahora vamos con la parte de abajo. Tengo dos por una. Dos cargas negativas. Y aquí dos por cero. Cero. Cero cargas positivas o negativas. Entonces. En este caso me están sobrando cargas negativas aquí. Y no tengo ninguna carga aquí. Es decir. Ese lado es más positivo. O sea. Los electrones los voy a poner allá. ¿Cuántos? Pues voy a poner dos electrones. Porque con dos electrones. Logro el número de cargas a este lado. ¿Listo? Ya igualé masa. Ya igualé carga. Ahora electrones ganados y perdidos. Se verán tentados a multiplicar este por dos. Y este por diez. Pero pues básicamente lo que podemos hacer es multiplicar por un múltiplo de esos dos números. Lo hago porque en el otro video no lo hice y llevo tres años de comentarios diciéndome. ¿Por qué no multiplicaste simplemente por cinco? También se puede aquí por cinco. Básicamente. Y ahora vamos a escribir el resultado de esa ecuación. Bueno. Entonces aquí es importante que noten una particularidad. Diez electrones y diez electrones. Así que están en lados diferentes. Los podemos restar. Y sabemos que hicimos bien el balanceo de electrones. Pero. Tenemos. Yodo más cinco. No hay problema. Yodo menos uno. No hay problema. No hay nadie al otro lado que se parezca a ellos dos. Pero si pasamos a este lado. Tenemos. Yodo cero. Que salió de aquí. Y yodo cero. Que salió de aquí. Como están en el mismo lado. Los voy a sumar. Es decir. Esto me va a quedar. Dos. Átomos de. Yodo más cinco. Más. Diez de yodo menos uno. Y eso se va a convertir en. Diez y dos. Doce. De. Yodo cero. Y pues los electrones ya se cancelaron. Estos de aquí. Son los coeficientes que me voy a llevar. Para la ecuación original. Entonces. Eso como queda. Ese dos del yodo más cinco. Me lo traigo para acá. Que es donde está el yodo más cinco. Pero recuerden. Debo tener en cuenta la cantidad. Que ya está establecida en la ecuación. Dos por una. Dos. Es decir. Ya hay dos. Yodos. Estos mismos dos. O sea. Debo poner aquí. Un uno. Uno por dos. Dos por una. Dos. Ya hay dos yodos. Ya no voy a poner este mismo dos. Ojo con eso. Ahora vamos con el yodo menos uno. Entonces. Diez. Me traigo el diez. Tal cual. Porque no hay ningún número que esté acompañando al yodo. Al cloro no hemos hecho nada. Y vamos a pasar al otro lado. Dice. Doce. Yodo cero. Aquí ya hay dos. Entonces debo poner un. Seis. Seis por dos. Doce. Que son los doce que me pide la ecuación. Y recuerden. Los coeficientes que quedan. Los vamos a lograr. Balanceando por tanteo. Y estos son los que se obtienen. Bien. Entonces. Pues nada. Básicamente era lo que quería mostrarles. Quería. Que este video fuera un complemento del que ya hice. O si es la primera vez que lo ven. Igual entendieran. Cómo se aplica el método Redox. Para ecuaciones que son un poquito más difícil. Que las que tradicionalmente. Estamos acostumbrados a manejar. Generalmente dejo tarea. Pero esta vez voy a dejarles algo mucho mejor. En la descripción del video. Voy a dejarles un link. Para que descarguen un documento. En el que más o menos hay unas 15 o 18 reacciones tipo Redox. Que pueden intentar balancear. Tanto por el método que les acabo de enseñar. Como por el método de Ion Electron. Es un documento muy bueno. Además explica de nuevo todo lo que les acabé de explicar. Espero que lo aprovechen. Espero que este video les haya servido. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.